Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil repararlo Hay muchas heridas que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Sacúdalo Sacúdalo Que tiene arena Arena nueva ¡Vámonos! ¡Rica! ¡Rica! ¡Rica Arena! Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daño Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Es tratar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Y es que no puede ser mamá Sacúdalo Que tiene arena Porque el amor a otro sitio voló Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Ahí cuando el amor se daña Sacúdalo Que tiene arena Es como recibir un disparo directo al corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!